Respiro Ya sé yo como en la mañana Se levanta el sol Ya sé yo que cuando le damos Me voy a morir Gracias Señor Sabemos que estás aquí Dios Gracias Señor Que no hay menos de tu poder Que no hay menos de tu cabeza Que no hay menos de tu alma 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 Santo, Santo, Santo Mi corazón, mi amor Mi corazón Que no hay menos de tu alma Que no hay menos de tu alma Santo, Santo, Santo Mi corazón Me adora Mi corazón ¡Sol!